Ya, empiezan. Está Mario ahí. Mario. Chicos, ¿está ahí su compañero? Chicos. No expone a la una, no expone a las dos, a las tres. Doctora, buenas tardes. No, no, es que nuestro compañero no nos responde, no nos dice nada, doctorita, disculpe. Ya, es que tienen que estar todos en grupo. Ya, fueron. Siguiente grupo, neuropatía autonómica. Ya, neuropatía autonómica. Pongan, proyecten. Que tienen que estar, les he dicho bien claro. No anotes de grupo. No es individual. Doctora, mi compañero acaba de comunicarse. Tenía problemas con el internet. Ya va a conectarse, doctorita. Siguiente grupo, neuropatía autonómica. Va, va a proyectar, expone María Fernanda y lo proyecta Marcelo. Ya, doctorita. Ya, ponen. Doctor, buenas noches. Gracias. 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 Doctora, buenas tardes. Disculpe un momentito, por favor. Mi internet está un poco mal. Me estoy cambiando al otro. Pero, 20 segunditos, por favor, para que no se me corte durante mi solución. Ya, que vaya entonces poniendo Aarón. No, Aarón es el que pasa, ¿no? Luis, ah, Rolando Arias, hasta que consigas tu conexión. Rolando, empieza. Buenas tardes, doctora. Buenas tardes, compañeros. Vamos a empezar con el tema de neuropatía autonómica diabética. Siguiente, por favor. Ya, bueno. Empezando por definir la neuropatía diabética, que es un conjunto de síntomas clínicos o subclínicos, que indicarían una disfunción neuronal en pacientes con diabetes mellitus, luego de excluir otras causas. Bueno, tenemos sus características, que es la más común de las complicaciones crónicas. También conlleva una morbilidad y deteriora de la calidad de vida. Y ha sido considerada como la complicación olvidada. Tenemos la clasificación actual de las neuropatías diabéticas, donde vemos que las autonómicas, perdón, se clasifican en cardiovasculares, gastrointestinales, también del sistema urogenital, también con la disfunción sudomotora. Siguiente, por favor. Gracias. Ya, ahora definiendo la neuropatía autonómica diabética, la neuropatía del sistema nervioso autónomo es común en pacientes con diabetes de larga duración y puede representar un problema clínico desconcertante y suele afectar una diversidad de funciones viscerales, incluyendo presión arterial y pulso, actividad grasointestinal, la función vesical y la función eréctil. Dentro de sus características, bueno, es que afectan al sistema nervioso parasimpático y el simpático con una sintomatología que varía dependiendo del órgano afectado y que debe ser investigada mediante una historia clínica y el examen físico. Bueno, la neuropatía autonómica cardiovascular es la más frecuente y la más estudiada, pero las manifestaciones clínicas gastrointestinales, geniturinarias y pseudomotoras, la hipoglucemia sin aviso y la disfunción pupilar necesitan ser consideradas también en el tratamiento optimizado de pacientes con diabetes mellito. También el pronóstico, tenemos que la mortalidad a los 5 años es de 3 a 5 veces mayor en pacientes con diabetes autonómica, perdón, neuropatía autonómica diabética. Siguiente, por favor. Doctora, buenas tardes. Disculpe, ya cambié mi internet. Voy a continuar. Bueno, dentro de la fisiopatología, esta va a ser multifactorial y no se sabe una única hipótesis, la cual nos diría cómo se desarrolla esta complicación. Este, bueno, este va a ser un proceso complejo multifactorial en el que participan alteraciones metabólicas, procesos neutróficos. Como podemos ver a la glucemia, la glucemia del polítor se usa para formar fructuosa para... ...a partir de que hay alteraciones en el transporte axonal por posible alteración de la síntesis de neurofilamentos. También presencia de anticuerpos contra los ángeles simpáticos. Y a nivel microvascular, hay alteraciones anateliales de la microvasculatura del nervio, perdón. Esto, consecuencia ya sea de la glicosilación de las paredes de los vasos, del estrés oxidativo, de la hipoxia secundaria y del desequilibrio energético. Estas deficiencias van a conducir a un estadio de isquemia e hipoxia del nervio. Y algo importante a recalcar es que tenemos en común un hallazgo patológico en el cual veremos alteraciones en los axones y dendritas de los glúnglios simpáticos en ausencia de pérdida neuronal. Siguiente, por favor. Ya bien. La neuropatía autonómica cardiovascular va a ser el deterioro del control autonómico del sistema cardiovascular. Y este se va a asociar con varias anomalías en la función cardiovascular autónoma. La fisiopatología de la enfermedad no es diferente a la de las otras complicaciones microvasculares de la diabetes. La hiperglucemia, junto con otros factores como la dislepidemia, la edad y la genética, van a llevar a un daño celular directo e indirecto. En que esto va a finalizar con el daño de la fibra nerviosa. Bien, clínicamente el deterioro de la función autónoma se asocia con taquicardia en reposo, intolerancia al ejercicio, hipotensión ortostática, síncope, inestabilidad cardiovascular intraoperatoria, infarto de miocardio e isquema silencioso y aumento de la mortalidad. Siguiente. Ya, para el diagnóstico, frecuentemente se usan las pruebas de reflejos cardiovasculares, también llamadas pruebas cardiovagales, que van a evaluar la función atrenérgica para simpática y simpática, midiendo y examinando algún cambio en los valores del paciente en las distintas pruebas. En ellas tenemos lo que es la maniobra de Valsalva, la respuesta de la frecuencia cardíaca a la respiración profunda, y también al pararse, la respuesta de la presión arterial al pararse también y al hand-grip sostenido. La prueba cuantitativa del reflejo exónico sudomotor, lo cual se va a explicar posteriormente, y la prueba termorreguladora de sudor, que también se va a explicar después. Para la esterificación, vamos a tener el CAD posible precoz, una prueba cardiovagal normal, el CAD definitivo, que va a tener dos pruebas cardiovagales anormales, y el CAD grave o avanzado completamente farmacológico, incluye lo que es el aumento del volumen plasmático en el mineralocortiloide, mineralocortiloide, fluidrocortisona, 0.1 a 0.4 miligramos al día, y una dieta rica. Saldina, que este va a ser un agonista de los receptores de la energía y cosalfa, se ha utilizado para elevar la presión educacional, hipertensión supina grave, por lo que los pacientes no deben usar esta midodrina dentro de las seis horas antes de acostarse. Y la droxidopa, que va a ser un profármaco de noradrenalina administrado por vía oral, está aprobada para el tratamiento de los síntomas asociados con la hipotensión ortoestática neurogénica. Lo que es hacer cambios de postura lentamente, es decir, ponerse de pie lentamente en etapas, la sensación tabáquica, ejercicios adaptados, y pueden ser útiles cambios posturales graduales, tensionar las piernas estando parado de manera activa, restriccionar los pies y hacer hand grip antes de pararse. Siguiente. Ya, esta neuropatía del sudomotor y vasomotor periférico se caracteriza por una pérdida de la transpiración y piel seca en las extremidades, que se puede acompañar por un exceso de transpiración en el tronco, ya que esta pérdida de inervación vascular simpática da como resultado un alto flujo sanguíneo periférico a través de derivaciones arteriovenosas y un control anormal de reflejo vascular local, esto conllevando una alteración del reflejo simpático de sudoración. Siguiente. Para su diagnóstico va a ser frecuente el uso de los test como el test cuantitativo de los reflejos axonales sudomotores, que también el test termorregulatorio del sudor y el de respuesta cutánea simpática. Para lo que es el tratamiento se va a utilizar la terapia de la neuropatía autónoma periférica, el cual se centra principalmente en el cuidado cuidadoso, o disculpen, el cuidado de los pies para prevenir lo que son las infecciones y ulceraciones del pie. Y los médicos deben evitar una hiperhidrosis compensatoria proximal porque el tratamiento va a aumentar el riesgo de hipertermia. Siguiente. En cuestión a la neuropatía autonómica gastrointestinal, como ya escuchamos de lo que mencioné, la neuropatía diabética puede afectar más en los sistemas cardiovascular, genitorinario y neuroendroquino, así como el trasto gastrointestinal superior e inferior. Entonces, esto presenta manifestaciones principales como el reflujo gastroesufágico, gastroparesia y diarrea crónica. En pacientes con diabetes, esto puede ser causado por la disminución de la presión del esfínter, mayor número de relajaciones transitorias debido a la hiperglucemia, glucemia, perdón, la función de aclaramiento alterada y retraso del vacinamiento grástico. En las manifestaciones clínicas van a ser la pirosis y la regurgitación. El diagnóstico presuntivo puede basarse únicamente en los síntomas clínicos y también se puede utilizarla en su fialta. Y para el tratamiento es la modificación del estilo de vida, los antiácidos y un tratamiento quirúrgico. Siguiente. Ya. En cuestión a la gastroparesis, esta va a ser un síndrome de vacinamiento gástrico, objetivamente a retraso, no sé si de una obstrucción mecánica y síntomas de náuseas, es vómitos, saciedad temprana, distensión abdominal y dolor abdominal superior. En sus manifestaciones clínicas van a ser náuseas, vómitos, dolor abdominal, la saciedad precoz, la plenitud pospandrial, la distensión abdominal y en casos graves la pérdida de peso. Esto se va a vaciar, evidenciarse con un retraso del vacinamiento gástrico en la gamografía. Y para su tratamiento se recomienda el control glucémico, la modificación de la dieta, la administración de agentes antiméticos y prosinéticos, el tratamiento endoscópico y la cirugía final en pacientes sintomáticos. En cuestión a la diarrea diabética, en pacientes con diabetes de larga duración pueden tener una diarrea crónica y estatorrea. Y va a presentar que la diarrea va a ser acuosa e indolora, también incontinencia fecal y estreñimiento. En el diagnóstico vamos a excluir otras etiologías de la diarrea crónica y vamos a evaluar la causa subyacente de la diarrea diabética. El tratamiento va a ser la corrección del balance hidroeléctrolítico y la deficiencia nutricional. Como el tratamiento tenemos a los entidades reicos como la loperamida. Siguiente. Ya. Luego tenemos a la neuropatía autonómica geniturinaria, la cual va a ser responsable de varios síndromes que incluyen disfunción de la vejiga, la eyaculación retrógrada, la disfunción eréctil y también la dispareunia. Bueno, ¿por qué se da? Debido a la disminución de la lubricación vaginal. La disfunción eréctil va a consistir en la incapacidad de alcanzar y mantener una erección adecuada, ¿no? Para una relación sexual. Y este, en sus manifestaciones clínicas va a ser que presenta signos de neuropatía, ausencia de los reflejos blocavernoso y crema esteriano y puede acompañarse de esta eyaculación retrógrada. En mujeres, esta disfunción sexual va a consistir en una disminución, ausencia y la lubricación, en la que puede existir disfunción sexual. En el diagnóstico, en el laboratorio de rutina y también medimos la testosterona y la progastina y la hormona tiroides y se sospecha de trastorno endócrino. Para el tratamiento, los inhibidores de fosfodiesterasa 5 y tratamiento psicológico, esa sería la terapia de elección. En caso de la vejiga neurogénica, esto se va a caracterizar por la ausencia de sensación de represión, o sea, la sensación del contenido completo de la vejiga debido a la pérdida de sensibilidad a la distensión del etrusor, lo cual va a disminuir la frecuencia miccional. En las manifestaciones clínicas tenemos el chorro fino y el goteo miccional y también hay la reflexión del etrusor, la distensión vesical y la retención urinaria. En el diagnóstico se debe evaluar la función vesical en aquellos pacientes con síndromes urinarios, la vejiga palpable y la citus. Y la cistometría y el citograma pueden completar este estudio. Para finalizar, el tratamiento va a ser que le planteemos al paciente horarios miccionales, la maniobra de CRED, la agentes colinérgicos y la zona vesical. Eso sería todo. Siguiendo. Gracias. Muy bien, gracias. Ya va preparándose pie diabético mientras vamos hablando de este tema. Bueno, la neuropatía autonómica, como lo han mencionado, se hace el diagnóstico pie por descarte. ¿Ya? Es decir, cuando ya vemos que no es otra patología, damos como diagnóstico o llegamos al diagnóstico final por descarte. Ejemplo, hipotensión, hipotensión ortostática. Ya he hecho la evaluación de si hay alguna otra patología cardíaca. No tiene otro origen, podemos quedar que puede hacer una neuropatía cardiovascular diabética. Lo mismo pasa con pacientes con gastropatía, digamos, con náuseas, vómitos, que es las gasparecias. Si vemos que no tienen con la estructura de los órganos, descartamos que debe haber algo diabético. Lo otro también que pasa, que es muy común, son las diarreas. ¿Ya? Los pacientes diabéticos. Bueno, todo pasa porque hay una lesión a nivel de las fibras, del simpático, del parasimpático. Cuando ya están lesionadas, muchas veces es irreversible. Es irreversible, digamos, que deje de haber, que se reparen estas fibras. Generalmente es irreversible en un alto porcentaje. Pero también se puede producir cuando no hay un buen control de la diabetes, se que hay lesiones, no hay un buen control y produce, digamos, la sintomatología. Sin embargo, cuando controlamos toda esa sintomatología baja, pues como les digo, son las diarreas. Si hacemos el estudio de una diarrea crónica y vemos que no es nada funcional, no es nada parasitológico, pues damos como diagnóstico que es una diarrea crónica, o es una gastroparesa, lo otro es una diarrea crónica por diabetes. Entonces, eso también tenemos que hacer. Igual lo de la vejiga neurogénica. Si vemos que hay una, digamos, hay una retención urinaria, hay rebasa o rebosamiento, entonces buscamos otras causas que sean, ¿no? Y si no, ya pues es la diabetes. Lo último, no es que lo primero que decimos que es diabetes. Y también tiene que ver esto de la disfunción eréctil. Y eso sí, cuando hay un, pues puede haber un punto cuando ya es irreversible. Generalmente a los dos, tres años de una diabetes no controlada. Y cuando la diabetes no está controlada, digamos, en inicios del diagnóstico, también pasa esto. A veces, muchas veces, la consulta de los varones van al urólogo porque tienen disfunción eréctil. Y se hacen los análisis de, bueno, se dan cuenta que tienen diabetes. Entonces, no los mandan a los endocrinos. Nosotros vemos que la glucosa está 300, 400. Entonces, si eso no mejora, va a seguir teniendo la disfunción eréctil. Entonces, esa disfunción es por la diabetes, por la lesión que producen las fibras. Y, pues, lo último a descartar es todo, digamos, descartar neuropatía autonómica. Lo último es la diabetes. ¿Alguna pregunta? No hay la pregunta. Bueno, ya. En pie diabético expone Mireia Gil y pone las diapositivas Marcia Alcagua. Doctora, buenas noches. Hola. Doctora, disculpe la molestia. Tenían problemas con la conexión de internet en el primer tema. Así que podemos exponerlo después, doctora, por favor. Tienen que estar atentos. Han debido de prever eso. Y les he mencionado eso. Si alcanza tiempo, bueno, respondrán. Anotas de grupo, les he dicho. Sí, doctora, intentarlo en internet es un poquito difícil, doctora. ¿Cómo era el inicio? Por el ranotas de grupo. Han debido de prever eso. Ya, expon, por favor, lo que es el piejito. Doctora, mi compañera Carla está con problemas en el micrófono porque se le ha caído la laptop. Ay, justo. Para el... Se les cae todo. Ah, entonces, usted también, cuando doy clase, ni me escucharán. Triste, y para descolocar la... Entonces, Alex y Takuri. Alex y Takuri. Presenta, doctora. Presenta, doctora. Ya, responde. Bien, doctora, muy buenas noches, compañeros. Muy buenas noches. En este tema, tocaremos el tema de pie diabético. El pie diabético, debemos tener en cuenta que son lesiones en el pie, las cuales van a constituir una de las mayores, sobre todo, causas de morbilidad e incapacidad en las personas con diabetes. Deben tener en cuenta que va a ser una manifestación, sobre todo tardía del paciente diabético, que se presenta en una edad tardía, ¿no? De acuerdo a la Organización Mundial de Salud, lo definen como la presencia de ulceración, infección y o gangrena del pie asociada a una neuropatía diabética y, sobre todo, asociado a diferentes grados de enfermedad vascular periférica. Esto es producto, sobre todo, resultado de la interacción compleja de diferentes factores, los cuales prácticamente inducen a que hay una hiperglicemia mantenida, sobre todo a larga edad, ¿no? Siguiente, por favor. El proceso estiopatogénico, debemos tener en cuenta que del síndrome, en este caso del pie diabético, comprende, sobre todo, fundamentalmente una triada de afectación, el cual prácticamente es una afectación neuropática, vascular e infecciosa. La neuropatía juega un papel central, sobre todo con alteración de las funciones sensoriales a nivel motor y, sobre todo, autonómico, ¿no? Los cuales prácticamente predisponen, sobre todo, a la ulceración que desencadena habitualmente a un trauma o a una presión excesiva sobre el pie, el cual prácticamente va a producir deformidades a nivel sensorial y, sobre todo, a nivel sensitivo. Asimismo, la neuropatía va a afectar las diferentes fibras, ¿no?, como a nivel sensitivo, a nivel motor y, sobre todo, a nivel autonómico. A nivel motor, prácticamente va a estar encargado, sobre todo, de mantener de forma correcta la posición de las articulaciones del pie, lo cual prácticamente va a permitir una distribución adecuada a las presiones, ¿no? Bueno, asimismo va a haber la alteración a nivel motor, va a producir una atrofia muscular, el cual prácticamente a larga data va a producir una deformidad de un factor autopédico y, por ende, prácticamente se va a producir en aquellos lugares donde haya mayores sitios de presión, ¿no?, y, sobre todo, donde haya callos, lo cual prácticamente predispone a que pueda producirse una úlcera. A larga data en aquellos pacientes, sobre todo, que van a presentar una diabetes de mayor a 10 años, alguno de esos pacientes puede estar condicionado a que puedan producir un pie de Charcot, ¿no? A nivel sensitivo, obviamente, una neuropatía sensitiva que produce, lo más importante es que hay una pérdida de sensibilidad protectora, ¿no?, de tal forma que estos pacientes usualmente no van a tener estímulos o no van a ver la presencia, no van a sentir el dolor, ¿no? Y a nivel autonómico, prácticamente, estos pacientes van a tener una piel seca. Las ulceraciones se pueden dar producto de que haya una piel seca y, por ende, se llega a la producción de fisuras y, sobre todo, que haya una alteración del tono, ¿no? A nivel de la enfermedad vascular, vamos a tener en cuenta que va a haber producto a nivel de la microvasculatura como la macrovasculatura. A nivel microvascular, prácticamente, es producto del algezamiento de los capilares, de tal forma que haya una alteración funcional y, por ende, haya una producción de fistula arteriovenosa. ¿Esto por qué? Porque hay una dis... Este producto va a ser mayormente porque hay una disminución del flujo sanguíneo capilar. A nivel macrovascular, lo más importante que hay que tener en cuenta es que va a ser perseguida de una aterosclerosis, ¿no? Esta aterosclerosis, prácticamente, va a haber una distribución multisegmental y bilateral, sobre todo, con predominio distal a nivel de los troncos infrapoplitios. El aterosclerosis, obviamente, va a producir una disminución del flujo sanguíneo, produciendo, de tal forma, isquemia, de tal forma que haya una reducción de nutrientes y, en el peor de los casos, con la disminución de este tipo, va a producir la gangrenia, ¿no? Los factores de riesgos mayormente asociados van a ser la edad, obviamente, el sexo y la población. El tabaquismo, el trauma, infecciones, en este caso, vamos a producir, vamos a observar una de las infecciones mayormente o frecuentes que presentan los diabéticos es la onicomicosis, ¿no? Al igual, a nivel macrovascular, va a ser la dislipidemia, la aterosclerosis, las deformidades podálicas y, sobre todo, aquellos pacientes que caminan de escala, al igual que tenga... Gracias. 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 Gracias.